El fósil de ballena más antiguo del mundo fue descubierto en la Antártida y por científicos argentinos. Uno de los hallazgos más importantes para la paleontología ocurrió aquí en la República Argentina. Se trata de Cronopio, este pequeño mamífero bautizado así en homenaje a los extraños personajes de Cortázar. En este empeñoso esfuerzo trabajaron más de 15 científicos argentinos que dedicaron meses de búsqueda en la provincia de Río Negro. En realidad lo que encontramos es un pequeño mamífero. ¿Qué tiene esto de raro? Que normalmente en los yacimientos de la época de los dinosaurios lo que se suelen encontrar son dinosaurios y animales muy grandes. En cambio esta vez dimos con un animal que tiene el tamaño de una laucha. Las posibilidades de que eso se preserve en un mundo de dinosaurios son muy pocas y eso es lo que lo hace especial. ¿En qué estado de conservación entonces lo hallaron? ¿Cómo podríamos explicar esto al gran público? Bueno, la verdad es que el estado de conservación es precioso, es perfecto, porque incluso se le conservaron todos los dientes, incluso dos colmillos muy largos y muy recurvados que tiene, que lo hacen particularmente raro a este animalito, están perfectamente preservados. El hallazgo de Cronopio marca un antes y un después en el estudio de los mamíferos de América del Sur y del mundo entero. Cronopio ha ofrecido nuevos puntos de vista sobre la historia de los mamíferos y abre un nuevo panorama acerca de sus adaptaciones, tomando en cuenta que pudo sobrevivir a la sombra de los más colosales dinosaurios. Este animal que ha salido publicado en una revista de altísima importancia científica y de primera línea es solo una muestra de que acá en Argentina se hace ciencia de primera calidad. Además tenemos un yacimiento paleontológico importantísimo, ¿no? La verdad que los aflaramientos son extensos y la posibilidad de encontrar cosas también es grande, pero se necesita el ojo especializado de gente entrenada para hacerlo. Con una pequeña osamenta que se originó hace apenas unos 240 millones de años, hoy Cronopio volvió a ver la luz. Y también descansa su escuálido esqueleto en el Museo Paleontológico del Sur de la Ciudad de Chipoleti.